Cinco ejidos afectados por la supercarretera Durango-Mazatlán recibieron 23.4 millones de pesos como pago de sus tierras y ahora la SCT se abocará a la negociación con el ejido Pueblo Nuevo, informó David Hernández, delegado del organismo. El caso de Pueblo Nuevo, pues tú sabes que es de los ejidos más grandes del país, tiene más de 1.500 ejidatarios y cuando nosotros hacemos una propuesta parecida a esto, nos entrampamos un poquito en la relación de que la división del recurso entre los 1.500 ejidatarios es menor que la de los otros ejidos, en términos de ellos. Eso nos entrampó un poquito, ya negociamos con los otros ejidos, nos dijeron los de Pueblo Nuevo, termine la situación con estos ejidos y ya después vemos la situación y también había otra situación que nos detenía un poco, y se hizo un estudio, ellos tienen aproximadamente 177 hectáreas afectadas por lo que es derecho de vía, 499 con daños colaterales que ellos comentan, se hizo un estudio, se hizo el análisis a ver hasta dónde verdaderamente se afectó sin que la SCT tuviera que pagar por daños colaterales, esto es sobre todo las empresas donde dejan sus materiales, donde tienen sus cosas, las empresas hay arreglos, pero bueno, en medida de poderlo generar y poder llegar a algunos acuerdos, se tomó en cuenta, se hizo el estudio, se están tomando en cuenta estas hectáreas, entonces ya suman más de 600 hectáreas, entonces esto ya es un caso más complejo y que requiere de algunas otras cuestiones, entonces el acuerdo que llegamos con los dirigentes de Pueblo Nuevo es, terminando esto, entrar a negociación con ellos. Para Tiempo y Espacio, Martín Rueda, camarógrafo, Emanuel Salazar, reportero.